Soy Granate Lo vamos a hacer de la mejor manera ¿Alguna duda? ¿Pasa por la cuestión físico? ¿Tenés a todos bien y después decidirás? No, están todos bien La verdad que creo que no hay lesionado Martínez tuvo una molestia Ahí en el entrenamiento Porque del entrenamiento me vine acá No hablé con el médico Pero en líneas generales creo que estamos todos bien ¿Cómo imaginas el partido contigo? Le bajó bastante La llegada al final En los últimos dos partidos No se dieron los resultados O sea, ha cambiado un poquitito Sí, es verdad lo que vos decís Ha mejorado, ahora se cayó En los últimos dos partidos Pero me parece que no fue Que se haya caído en los futbolísticos Me parece que no tuvo buenos resultados En el último partido le hicieron Tres goles de pelota quieta Es un equipo que marca bien Que se defiende bien y que contragolpea bien Hay que ver si juega el colombiano Por la velocidad que tiene Si juega el Itabelo, Wilches Vamos a ver Mañana quizá tengamos un panorama más claro En cuanto a eso Pero Es una cancha difícil Y un rival difícil ¿Te da lo mismo jugar Antes que arriba? De todas maneras Al correr de atrás En la luz casi un problema Y no va a ganar ¿De acuerdo? La obligación es verdad La obligación nuestra es ganar Porque venimos de atrás Y necesitamos achicar la diferencia Quizá River pueda especular Con el resultado nuestro Pero Pero bueno Se dio la situación De esta forma Y Nos lamentamos Los puntos que perdimos En la primera fecha Pero Se dio así Lo único que tenemos que hacer Es trabajar Para poder ganar El partido nuestro Y Ver que sucede Después a la noche El margen de error Que podamos tener Va a depender Del margen de error Que tenga River Y en esta recta final También con Lo que hizo River Entre semana Por la copa Digo ¿Le puede convenir De alguna manera A la luz Que arriba Siga teniendo Más debate Por el tema De la ciudad americana? No, eso es relativo Porque tiene un desgaste físico Y mental Por la cantidad de partidos Por la copa Y demás Pero también tiene Una inyección anímica Que sigue avanzando En la sudamericana Entonces River se va También creciendo En cuanto a confianza Así que Yo creo que es lo mismo No va a variar Porque lo favorece Por un lado Y lo desfavorece Por otro Lo nuestro Son estas seis finales Ganarlas Y esperar que River Pierda Y no andar analizando Ni viendo Tanto futuro Cómo Le va a ir a River O cómo se puede caer River O qué le puede Perjudicar a River Guille Esa cancha Años al trato Bueno Antecedente Con Hernández Romero Entre tres goles Antes de que se juega Te pregunto A ver más de ese dato Te pregunto ¿Ese partido se va a ganar En la vida En la acción fundamental A ti Que juega por las bandas Que sabe Que juega por abajo Yo creo que se va a ganar Si nosotros administramos Bien la pelota Y generamos La situación de gol Me parece que De antemano Uno supone que La pelota La vamos a manejar La vamos a tener Y tenemos que Manejarla bien Y ser Un equipo Que cuando ataque Marque diferencia Porque nosotros Vamos a tener la pelota El otro día Marcaba Después del último partido Que era de local Lo de la campaña De la luz Que es muy buena Pero que la de River Es excelente Le pasan un poquito Los puntos River tiene 31 Y San Marius Hace menos de un año Y se le campeó Con 33 Y la luz Pocas veces Llegó a esta fecha También con tanta cantidad De puntos Es una látima Porque obviamente Todavía se puede Pero que se corte Un equipo No se ha dado mucho No La verdad que La campaña de River Es el serio La nuestra es muy buena Pero todavía no nos alcanza Para estar primeros O estar a un partido Y que llegara a la última fecha Que con posibilidades El objetivo es Achicar diferencias arriba Para poder tener posibilidad De ser campeón En la última fecha Dice La semana No hablaba Que dentro del vendimiento De la luz Quienes tramos Muy buenos Pero que La idea O la idea Sería que sean Más extendidos Consiste en esto Que hay partidos Donde la luz Puede hacer la diferencia En un tramo Pero no están extendidos Sí Lo ideal sería Poder llegar a A jugar En Los 90 minutos Ser más intenso Tener más fútbol Y demás Pero Será obligación nuestra Poder hacerlo ¡Gracias!